¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde salía hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de un pájaro herido que se muere en el suelo? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección Y seguimos glorificando el nombre de Dios Proezas Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciaré mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabaría mi fuerza Se acabaría mi fuerza Y si mi corazón cediendo Se muere, se seca Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar Alabamos al rey de reyes con un poquito de cumbia No quiero verte de lejos, no quiero añorar, no quiero oír que pasaste por otro lugar y que yo no te vi Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, tener tu belleza, llenarme de ti, llenarme de ti Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí conmigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí conmigo Quiero vivir pegado a ti, pegado aquí conmigo Quiero vivir pegado aquí, pegado aquí mi amigo No tengo falta de nada, si tu estas aquí Iré la parte que siempre, busqué recibir y que no conseguí Quiero saberte a mi lado, te quiero sentir, tener tu belleza, llenarme de ti, llenarme de ti Quiero vivir pegado aquí conmigo Quiero vivir pegado aquí, pegado aquí conmigo Quiero vivir pegado aquí conmigo Ay, 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 ay 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 Y es el mambo de proezas Y como suena Cesar Roberto Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Fuertes las palmas!